Soy Claudio Barrios Araya, director de las carreras de Ingeniería en Informática de Dubo QC, C. Antonio Varas. Si te gusta la innovación, la tecnología, los proyectos informáticos, descubre tu vocación con nosotros. Acércate a Dubo e inscríbete en los cursos que hemos preparado especialmente para ti. En este caso tenemos un curso de Scrum, que es una metodología ágil que te va a ayudar a llevar tu proyecto informático a que sea exitoso, pasando por todas las etapas que corresponden a esta herramienta. Nuestros docentes te van a ayudar durante todo el tiempo a que vivas la experiencia de ser un estudiante Dubo QC, C. Antonio Varas. Ven, acércate a nosotros, inscríbete, te estamos esperando. ¡Gracias!